UV Podcast. Nuestra gente. Historias para contar. Un podcast dedicado a las experiencias de vida narradas por sus protagonistas. UV Podcast. Escúchenos y pase la voz. UV Podcast. Salamina para mí es el paraíso, a pesar de que viví también los peores momentos. Pero tengo que reconocer que en ese pueblo fue donde nací y donde quedaron marcados los mejores recuerdos. Y lógico, también el peor. Al norte del país, en el departamento del Magdalena, yacen las aguas abundantes y pausadas del río Magdalena, en el municipio de Salamina, lugar donde nació Liana Rocío Pavón Fontalvo. Mis padres son nacidos también en Salamina Magdalena. Mi madre se llama Lina Fontalvo, quien, gracias a Dios, todavía vive. Mi padre, desafortunadamente, fue una de las víctimas por las cuales me vi en la obligación de salir. Los grupos al margen de la ley, en este caso las entonces Autodefensas Unidas de Colombia, ejercían su accionar en este poblado y la región circunvecina. Así, el padre y dos de los hermanos varones de Liana fueron arrebatados de su seno familiar, en un hecho violento el 13 de enero del 2000, que marcó apenas el inicio de la aflicción y de los desplazamientos de Liana. A partir de ese momento mi vida cambió por completo, no fue la misma. Me invadía la incertidumbre, la tristeza, el desánimo, la desilusión, la incomprensión, porque en ese momento no podía entender cómo la vida me había arrebatado lo que más quería, parte de mi familia, mis hermanos y mi padre. Para enfrentar el miedo y la zozobra, Liana se refugió, primero en distintos lugares del departamento del Atlántico y luego en Bogotá, de la sombra de quienes la perseguían por haber denunciado el homicidio de sus familiares. Posteriormente, con una garantía de protección del gobierno canadiense, se dirigió a ese país de América del Norte. Salí del país en ese entonces sola, el 23 de mayo del año 2001, con la tristeza más grande del mundo porque me veían la obligación de salir, primero por salvaguardar mi vida y segundo por darle un poco más de seguridad también a mi familia, a mi madre, el resto de hermanas y mis dos hermanos que quedaban con todas sus familias también. Liana esperaba emprender su viaje con uno de sus hermanos mayores, sin embargo, también a él le arrebataron la vida en hechos ocurridos dos meses antes de partir. Tenía entonces que continuar con una carga pesada, la del dolor y el trauma sufrido a causa del conflicto en su natal Colombia, pero esta vez refugiándose en un país con una cultura totalmente ajena. Es doloroso cuando por estos motivos nos vemos en la obligación de alejarnos de la tierra que nos vio nacer, del pueblo, de las amistades y de la propia familia. Viví angustias porque en el momento en que salí del país no sabía a qué suerte dejaba el resto de mis familiares, mi madre, mis sobrinos, mis hermanos. Fue horrible. El paso a seguir era luchar ahora a miles de kilómetros de distancia por la seguridad y la acogida del resto de su familia. Al cabo de unos meses lo consiguió, pero solo en el caso de algunos, y no todos, los familiares que desearía tener cerca, como sus dos hermanas que permanecen en Colombia. No es fácil, pero tomé fuerzas, fuerzas porque tenía ideales, en esos momentos pensaban que tenía que hacer lo posible para poder ayudar a mi familia, ayudarles a que salieran también del país y a verlos con vida. En ese entonces, a sus escasos 21 años de edad, Liana empezó a aprender francés y a estudiar asuntos migratorios con apoyo del gobierno canadiense. Años más adelante, el giro que dio su vida se convirtió en detonante para recuperar la esperanza y la sonrisa. Lo que me ha ayudado para subsanar, para aliviar, para sentirme un poco mejor, le podría decir que con el tiempo, con el tiempo tuve, a ver, en el año 2006, tuve mi primer hijo, Luis Jeremí, tiene hoy día 14 años, Luis Jeremí me ayudó mucho cuando llegó a mi vida, pues ya tenía otra forma de ver las cosas, todas las depresiones y todos esos momentos desagradables que me tocó vivir con su sonrisa y con su llegada a este mundo, pues comenzó a cambiar un poco mi vida. Más no quiere decir que haya olvidado por completo, creo que no lo voy a olvidar nunca, pero sí he aprendido a vivir con ese dolor. Allí en el país amigo donde reside, aprendió a llamar a las pruebas oportunidades. A nosotros nos tocó un sufrimiento muy grande, pero Dios también nos dio otras oportunidades, como que sucedió esto para vernos en otro sitio, como lo que es Canadá, un remanso de paz, que así siempre lo he llamado. Hace cinco años volvió a convertirse en madre, esta vez de una niña. Y con la cadencia de su acento costeño, que conserva intacto casi 20 años después de su partida, ha narrado sus luchas, pero también sus sueños y sus aspiraciones. Mis aspiraciones que primeramente mis hijos culminen sus estudios y más adelante ingresen a estudios superiores, ya con eso sería un logro para mí y para ellos. En medio de todas estas adversidades, no dejo de pensar en que quiero seguir estudiando. Mi más grande sueño es poder tener el título de abogada. Eso sería lo que tengo sinceramente en la cabeza, lo que me llena el corazón. La Unidad para las Víctimas sostiene un vínculo con Liana, derivado de un pasado doloroso. Como entidad, su deber es trabajar para que las víctimas en el exterior, como Liana, hagan parte de la reparación integral y que la construcción de paz sea la mejor garantía de no repetición frente al destierro y el sufrimiento que han vivido. Uno no espera, no estamos preparados para vivir cosas desagradables en la vida, pero que estamos hechos, que el ser humano está hecho para ser fuerte, porque ser débiles no nos lleva a ningún lado y debemos estar preparados para cualquier adversidad que se nos presente y ser valientes, que mientras hay vida, hay esperanza. Junto con la fuerza que refleja, deja claro que no solo su dolor, sino también sus afectos, Los hermanos atraviesan permanentemente la frontera para residir junto a su parentela y sus amigos en las calles calurosas, ancladas en las arenas cálidas de su pequeño y único paraíso, Salamina. Son los recuerdos bonitos que llevo de Salamina, de toda esa gente que quiero y la gente que me quiere, de todas esas amistades de infancia, de estudios, en mis años de estudios. Entonces de esa forma yo describo a Salamina como mi paraíso. Unido por las víctimas